Cantando a Desconocidos, parte 2 Dijo yo, y lo único que yo quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle se le murió Pero yo, yo soy tu prisionero Y tengo alma de robo Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón